Hoy os voy a presentar una colección de plantas que me tiene enamoradísimo. Los ripsalis son plantas de interior, porte colgante. Estos son plantas semicrasas que habitan en las copas de los árboles, llevan a tener muchas raíces aéreas y hay infinidad de variedades, se adaptan súper bien. Es una planta maravillosa y hoy le vamos a dedicar el programa entero y os voy a presentar nuevas variedades que he adquirido para ampliar mi colección. Fijaros qué desarrollo, fijaros qué envergadura de tallos cilíndricos verdes que van cayendo. Aquí tenemos este, el ripsalis, no os voy a decir los nombres de cada variedad porque me vuelvo loco y creo que es el que actúa, pero bueno, ya he dicho uno, no debía. Lleno de flores, flores blancas que caen y tras la flor se da la fecundación y empiezan a aparecer los frutos que al principio son blanquitos aquí y en este caso según van madurando van cambiando de color, amarillos y finalmente se ponen rojos. Fijaros, aquí también tenemos la flor, en este caso de esta variedad de ripsalis. Yo en concreto he sido un apasionado de los ripsalis de sección cilíndrica, de tallo cilíndrico, pero también los hay de hoja plana, ya veis todos con porte colgante. Este también me parece muy bonito y no me digáis que no tiene como una reminiscencia un poco la forma de estos ripsalis como algas que salen ahí en el mar. ¿Y esto diréis que es un ripsalis? Parece, ¿verdad? Porque es un tallo cilíndrico, es erguido en este caso. Pues no, esto es la planta lápiz, otra planta crasa, una euforbia en concreto, que como todas las euforbias cuando las cortas echa un látex blanco, pero aunque sea muy parecido, esto es una planta lápiz y esto un ripsalis. Estas dos son mis dos nuevas variedades que he adquirido, que no las conocía y son las novedades en mi colección de ripsalis. Fijaros, esta tiene la hoja plana, se parece bastante a esta pero ramifica más, con lo cual yo creo que el efecto, cuando ya desarrolle y tenga unos brotes colgantes muy largos, será precioso y en esta podemos observar que las hojas son mucho más anchas. Podría tener una reminiscencia, una parecida con esta otra variedad, pero la hoja en sí, estos tallos son más cortos y una cosa que delata, que es un ripsalis, es la flor, característica flor del ripsalis, aquí vemos los capullitos y luego saldrán las típicas bolas. Entonces, voy a aprovechar para hablar de los cuidados. Son plantas crasas, cuidado con el exceso de río y sobre todo en invierno. Esta planta va a estar mejor con el sustrato completamente seco que completamente empapado. En invierno los sustratos no se secan tan rápido. Entonces, un exceso de humedad unido a una humedad ambiental mayor puede incurrir en que la planta va pudriendo, ya veis. Esto que se ve marrón es por exceso de agua. Este tallo ya está completamente dañado por esta pudrición debido al exceso de agua. Noto ya que el tiesto pesa, no debería de pesar, el sustrato debería estar más seco. Podemos ver que hay unos cuantos tallos que están podridos. Y fijaros, aquí dentro de estas hojas, en una zona ya con mayor humedad, los tallos presentan esa poderrumbe hasta la base. Vamos a quitar todas estas partes dañadas. Y recordad que necesitan pocos riegos. Súper importante no empapar los ripsalis demasiado y en invierno casi ni regarlos. Hoy estamos con nuevas variedades de ripsalis. Este, que había sufrido exceso de humedad en el sustrato, presentaba tallos ya con podredumbre. Lo hemos saneado completamente. Y este otro, también ya está, está mucho más seca el sustrato. Y están los dos listos para ser trasplantados. En este caso, que hay exceso de humedad, cuando lo vayamos a trasplantar, vamos a utilizar una turba que esté lo más seca posible. La turba seca es muy absorbente y entonces le va a restar un poquito de humedad a este cepellón, que ya está muy encharcado, y ayudará a evitar encharcamientos. Cuidado con el exceso de agua en invierno. El trasplante. La maravilla de los ripsalis es que casi no desarrollan raíz. Y yo cuando ya veo estas cosas así, con esta envergadura de más de un metro de desarrollo hacia abajo, pienso, bueno, ya necesitan un contenedor de mayor volumen para desarrollar las raíces. Los voy a trasplantar y siempre me encuentro que el volumen originario todavía no está colmatado de raíces. Con lo cual, no poner grandes tiestos a los ripsalis. Cuando ya estén muy desarrollados, los podéis trasplantar para incorporar nuevo sustrato. Y siempre el cambio de contenedor que sea progresivo. Ya veis, este está en un tiestito pequeño y lo vamos a poner en un cubo. Porque los ripsalis, como tienen ese porte colgante, van muy bien. Tienen cestos colgantes que luego tienen su complejidad para regar. Pero a mí me gustan mucho también estos recipientes de zinc metálicos que tienen su asa. Luego los podemos colgar o, si no, es la planta perfecta para adornar una estantería. Y este nos habíamos propuesto salvarlo de ese exceso de humedad. Entonces, turba seca. Turba seca y quitarle un poquito la tierra húmeda junto a los tallos. Para evitar que estos sigan desarrollando esa poderedumbre que hemos visto. Y animaros con esta planta, el ripsalis, que es una maravilla. Esta es tan rústica. Mola tener plantas así, que son tan agradecidas, que casi no tienes ni que trasplantarlas. Y están bien. Venga, animaros con los ripsalis. ¡Gracias!